¡Hey chicas guapas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Sé que he pasado poco tiempo desde que subí mi último video, pero en vista de que mi moneda se devalúa y sobre todo los extraño, quiero hablar de una funa reciente la cual yo ignoraba, pero ustedes me hicieron conocer gracias a comentarios aquí en YouTube e Instagram, que es donde siempre subo historias con mi excelente gusto musical. El caso de hoy es sobre una furra de TikTok que considero si entra en esa categoría, pues revise su contenido y la polémica que arrastra, descubriendo que existe un fandom de Chipandale, lo que nos lleva a quizá uno de los casos más extraños de shipeo que existen, porque es una humana con una ardilla, y si esto ya suena extraño, no hace más que ponerse cada vez más raro, porque esta artista criticaba el arte de los demás de manera despectiva, además de ser anti-feminista y ser nefasta en sus redes sociales. Ari Felidae es una artista de 22 años que terminó siendo funada, doxiada y acosada por tener comportamientos nefastos en internet, por lo que actualmente sus redes sociales ya no están disponibles, pero existen capturas donde se muestra que esta chica llegó a ser muy popular en la plataforma de TikTok, ya que acumuló casi 250.000 seguidores. En Facebook no le fue tan bien, pero logró tener una pequeña comunidad de 1.600 personas, las cuales apoyaban su arte. Toda la polémica comenzó porque el personaje que la representa tiene un shipeo con una ardilla, específicamente Chip de Chip and Dead. Y sí, da mucho cringe. Imagina una relación con un roedor siendo tú humana, al punto de llegar a dibujar cómo sería el proceso de creación. ¿Hay videos graciosos? ¿Debo admitirlo? Incluso llegó a explicar cómo sería tener una supuesta hija. Una de las preguntas más recurrentes en mis videos de Chip y yo es, ¿Cómo serían sus hijos? Aunque no lo creas me lo han preguntado un chingo de veces, más de las que quisiera. Y lo que respondo siempre es no me hizo, adoptados, ya que obviamente entre muchas cosas está jodido que Chip y yo tengamos hijos. Pero supongamos, supongamos que es biológicamente posible, supongamos que se puede agarrar un gen de ardilla de Chip y un gen humano mío y juntarlos sin que acaben una completa aberración. Tampoco es que esto sea la cosa más funable de la Tierra. Sí, la chica tiene un raro gusto rayando casi con lo turbio, pero no hace daño a nadie más que a su reputación probablemente. Fue gracias a esto que empezaron a llamarla sofílica, abusadora de ardillas y otros términos denigrantes por su shippeo. Lo peor llegó cuando empezaron a revisar sus publicaciones en Facebook, encontrando publicaciones como esta donde un ex amigo la estaba funando por su comportamiento en redes. En la imagen se ve que el chico no desea tener amigos en común con Ari adjuntando pruebas de su comportamiento tanto en Facebook como en TikTok, a lo que ella respondió, Wow, felicidades, ¿qué lograste? O sí, que me repuden un montón de progres, feministas y neoizquierdistas de internet. Ja, como si mi vida dependiera de ello. Más bien, me alegra que se alejen de mí, ni quien quiera relacionarse con todos ellos. Prefiero rodearme de gente que sí comparte mis ideologías y que sí comprende mi forma de pensar, ¿qué? Como lo estaba antes. No por nada en esas capturas se puede ver que habían personas que me apoyaban. Así que, si viste esta funa y ya no te caigo bien, ahí tienes la puerta de salida, que poco o nada me afectará que te vayas. A ver, solo con esta publicación se nota que la chica asume que todo aquel que no piense como ella o le incomode su forma tan vulgar de expresarse es un progre. También menciona que prefiere rodearse de personas que solo piensen como ella, pero esto solo forma un círculo de ignorancia. Sin entrada a la crítica, sin cuestionarse nada, creerá que todo lo que hace está bien. De igual forma como piensan las feministas extremas de las que tanto se quejan en publicaciones. La máxima exponente antifeminista. También vi que la estaban funando de incestuosa por esta imagen y sinceramente no lo entendí. Hasta que busqué el contexto. Este shipeo pertenece a una película donde sale una familia y ambos son hermanos. Supongo que los shipeos favoritos de Ari Felidae siempre son turbios. Fuera de todo eso, puedo entender el resentimiento contra el movimiento feminista si solo has conocido la peor cara que te muestra internet. Pero es evidente que un pequeño grupo no representa las distintas corrientes feministas que existen. Eso creo que es algo que cualquiera entiende. Por ejemplo, yo en su momento mencioné a las más extremas e hice videos respondiendo o riéndome de la situación. Pero eso no me hace juzgar a cada chica feminista que conozca. Incluso soy amigo de una que no sabía que era feminista. Y ya te digo yo que no todas son locas que buscan arruinar tu vida o arruinar obras de arte. Y ya que hablamos sobre obras de arte, recuerda seguirme por Twitter donde posteo memes de capibaras, Instagram donde comparto mi más fina colección musical y suscribirte a este humilde canal para que me sigan dando ganas de subir videos. Ahora, continuemos. Es claro que la chica tiene problemas familiares y sentirse cómoda en una comunidad la aleja de solucionar esos problemas. Solo necesitas ver estas publicaciones para saber que es así. Dios, ¿quién se refiere a su madre así? Y saliéndonos de eso, puedes tener las opiniones que quieras. Pero ¿existe alguna necesidad de caer en tantos insultos contra una campaña de prevención? Además de denigrar de a gratis al artista. Tampoco es que ella sea Picasso, pero creo que juzgar el arte de otros cuando tú no sabes colorear bien es bastante pesado. O sea, ¿de dónde viene la luz? A todo esto empezaron a filtrarse conversaciones de Whatsapp de Ari Felidae con una ex amiga, donde esta le dice que pasó algo horrible como una violación y Ari solo le responde con un discurso sobre su posición ideológica. Ya te digo yo que si una amiga me cuenta eso, no sé, mínimo me tomo el tiempo de escucharla o leerla antes de decirle, sí, pero no apoyo tu ideología. Bueno, igual es un chat medio extraño entre amigas, o sea, ¿quién usaría stickers de Auronplay en una discusión seria? O sea, no sé. También se filtraron las bromas que ella hacía y siento que se dejó consumir por los momos, porque obviamente nadie hablaría seriamente sobre acabar con la vida de una persona solo porque es o no feminista. El odio que esta chica generó fue tanto que llegaron a doxiarla, gracias a que una ex compañera de universidad pasó sus datos. Con todo esto, Ari Felidae pidió disculpas antes de desactivar sus cuentas, haciendo un comunicado donde se disculpaba por sus comportamientos denigrantes e insultantes con la comunidad LGBT, reconociendo sus errores. Admitió que tuvo comentarios misóginos y negó el hecho de que hablaba mal de otros artistas. Si desean leerlo, pueden pausar el video, pero en lo que a mí respecta, creo que la única parte que arruina sus disculpas son cuando menciona que es antifeminista, pero que respeta a las chicas del feminismo antiguo. En fin, creo que hubiera quedado mejor si se ahorraba esa parte, porque es un poco confuso. Obviamente no está bien tener ideas radicales como esta chica las expresa, pero tampoco es válido atacarla de esa forma solo porque se creía especial o basada, o sea, no había necesidad de doxiarla. Que esta chica se haya comportado de manera tóxica o estúpida en internet no es un pase libre para acosarla o filtrar sus datos. Pero esto ya es algo normal para los basaditos de Facebook y sus grupos de nos. Ni en Twitter veo tanta basura como la que se junta en Facebook, se los juro. Puede ser que en Twitter hagan hilos funándote, pero en Facebook es donde crean grupos ya no solo para memearte y convertirte en su payasito de internet favorito, sino que al ser grupos de joda, nadie ve que le dan exposición a temas como el doxeo, humillación y acoso. No todos los grupos son así, obviamente, pero sí la gran mayoría. En lo que a mí respecta, esta es una chica pseudo basadita en internet que ni siquiera hace las publicaciones por aprobación de los demás, sino por su propia validación. Creo que al hacer esas publicaciones o pensar de esa manera, ella siente que pertenece a alguna revolución o contracultura, lo mismo que piensan las chicas radicales del movimiento que más odia. Es irónico, porque yo puedo entender un par de momos, pero tantas publicaciones dedicadas a un solo tema, normal no es. Mi conclusión es que debe tratar ese problema de odio con su madre, porque creo que no es sano tener todo ese resentimiento dentro. Quizás el doblaje sería una buena opción, porque creo que tiene potencial. Todo este problema es porque consumió demasiado internet, y diría que la consumió al Byte, pero nada que una dosis de realidad no arregle. Ella se hará consciente de todos sus errores y rectificará sus actos con el tiempo. Nadie piensa como un adolescente para siempre. Sin más que decir, el rey se despide. ¡Suscríbete al canal!